Let's go Hacen más ruido que las ovejas ¿Vinieron a trabajar o a grasnar como hurracas? Yerusa, te vi ¿Sabes qué? Me voy a dormir a otro cuarto porque se apesta excremento de ovejas Ahora vete ¿Y a la deshonrada también le pongo su plata? Tamarina, ¿quieres dejar de jugar y ayudar un poco? Nunca pensaste en viajar por el mundo en un barco Dejen de pelear, me están poniendo más nerviosa